Ya cumplimos la primera semana de entrenamiento aquí en playa como vía pretemporada, con lo que fue un trabajo bastante fuerte en la parte de condición física, que es lo primero que tratamos de ver con las chicas que tengan ese rendimiento dentro de la cancha. Está manejando unas fechas de visorías esta semana, lo que es miércoles, jueves y viernes, para todas aquellas chicas que quieran integrarse a formar parte del primer equipo que tomará parte en la liga de ascenso, y pues obviamente también habrá chicas que quieran integrarse para el sistema de reservas del primer equipo, o fuerzas básicas para llevar todo lo que es su proceso correcto para este camino de formación al fútbol profesional.